Miedito, aquí miedito. Bueno, un grupo de alumnos de la Universidad Cayetana Heredia se juntaron para formar Macholandia, una asociación que tiene como objetivo principal combatir el machismo en el... ¡Pero qué buena idea! La nota es de Jorge Gutiérrez, vamos a verla. ¿Quieren meterse en un problema legal conmigo hablándome estupideces de que le estoy secuestrando? Tráeme de nuevo si quiere, grande, ve interés en una babosa. El tema del machismo sigue estando muy bien instalado aquí. ¡Que pague lo que me ha hecho y me ha desfigurado mi cara! ¡Yo no puedo trabajar! ¡Tengo todo el rostro desfigurado! ¡Mi nariz rota! ¡Te parece injusto que me haga esto! El alto número de agresiones que sufren las mujeres nos habla claramente que somos un país sumamente machista. Eso es lo que... la base, el cimiento del gran machismo, del machismo que puede llegar al feminicidio. A pesar que se han dado algunas normas para controlar esta violencia, está claro que falta mucho por hacer y es por eso que se ha formado una nueva intervención cultural llamada... ¡Macholandia! ¿Puedo hacer una preguntita? Ya, solamente queríamos que te respondas qué es Macholandia. ¿Macholandia? ¿Qué es Macholandia? Macholandia somos todos. Macholandia es nuestra sociedad. El Perú, Lima, todo es Macholandia. Toda nuestra forma de hablar, nuestra forma de entender la cultura. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Macholandia. Hacer que la gente se mire en este espejo, tome un poco de conciencia sobre lo machista que somos todos. Hombres y mujeres, inclusive. Desde hace nueve meses, se juntaron un grupo de 33 alumnos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hicieron una exhaustiva investigación y formaron esta intervención cultural. Macholandia cada fecha lleva actividades a diferentes lugares del país. Es Macho News el primero de los módulos. Es una selección que hemos cogido aleatoria de medios de programas de televisión, noticieros, comerciales, en los que podemos darnos cuenta de cómo es que ese machismo, que decimos que no es machismo, está, ¿no? Yo te pago tu sueldo. Sí, así. Sí, así. Solo quiero que una vez algo la haga conmover, que no la encuentre jamás o sé que la mataré. Por favor, solo quiero matarla a punta de navaja, besándole una vez más. Solo quiero matarla. A punta de navaja, besándola una vez más. Son canciones populares que las tenemos en todos lados y que nos van metiendo al subconsciente el hecho de poder tratar a las mujeres, a personas, como si fueran objetos, propiedades o cosas. No te dejes engañar porque esas mujeres calladitas, tranquilitas y así son las grandes pendejas. Por eso hay bastante cachudo por tu pulpa, mierda. ¡Lloro por esa conch***! Yeah, I'm an ass man. Macho 4D es una experiencia de, más allá del 3D, de multisensorial sobre el acoso que podemos tener en la calle. Tomamos unas fotos, ahora vamos a verlas, y grabamos expresiones que han dicho en algún momento alguien de las compañeras con las que trabajamos y las pusimos juntas. Yeah, I'm an ass man. No puede ser que de repente también a veces se pueda estar confundiendo en todo caso, esté malinterpretando de repente algunas imágenes como las que estamos viendo. En todo caso lo que estamos poniendo es lo que hemos visto en los micros. Todo un juego de verlo, una recreación de verte en el espejo y tomar conciencia de hasta qué punto tienes este grado de machismo con estas frases que se van repitiendo. Realidad cruda que se ve reflejada en los altos índices de violencia contra la mujer en nuestro país. Usted se ha preguntado si es machista. Los que quieran se pueden tomar una foto porque al final todos vivimos en Macholandia, pero lo que queremos es que Macholandia no vive en nosotros. Y es un poco la idea final de Macholandia. Bueno, sí, vivimos en un país machista y qué bueno es ver este tipo de iniciativa, de campañas de chicos universitarios. Eso quiere decir que está entrando el interés en gente joven por cambiar esto y eso es lo que nos conviene a todos, ¿no? Que se vaya filtrando de a pocos y que vaya mejorando y que de acá a unos años la cosa cambie, que es lo que necesitamos nosotros, nosotras sobre todo. También muchos éxitos en inglés también fueron, los Beatles, de tener algunas canciones machistas, los Rolling Stones, The Police, hay muchos ejemplos. En la música hay muchísimas letras machistas, ¿no? Y que no nos damos cuenta. Están ahí inconscientemente ya en nuestra memoria. Pero bueno, gracias chicos de la universidad por preocuparse a tan jóvenes, ¿no? De verdad, de cambiar esto, ¿no? De la Cayetanería, muchas gracias. Les fue el nombre, muchas gracias. Ahora sí, ahora con claro, llama nomás a tu causa, a tu hermano, a tu gato, pancracio, a su trainer de gimnasio, a tu primo, un pingüino, un heladero, un huasel bombero, a todos los que tú quieras. Llama a todos los fijos y celulares a nivel nacional, desde 25 céntimos en el minuto. Es fácil, activa la promo y llama nomás. Gracias, claro. ¡Un aplauso!